Checo Pérez ha cerrado su mejor temporada en la Fórmula 1 en sus 13 años de carrera en la máxima competición del automovilismo. Hoy ha culminado con los mejores resultados desde que Checo llegó en 2011. Es subcampeón del mundo y campeón de constructores. A lo largo de su tiempo en la Fórmula 1, Pérez ha pasado por 5 escuderías, Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y ahora es parte de los toros donde ha tenido más éxitos. Suma 35 podios, de los cuales 9 han sido en este 2023 su segundo mejor año, pues en 2022 se subió 11 veces. Hace un año nos quedamos con las ganas de verlo subcampeón porque Leclerc le arrebató la posición, pero este año nada lo detuvo. Arrancó la temporada más fuerte que nunca, cayeron los podios, se subió a lo más alto en dos ocasiones e incluso estuvo peleando el liderato con su compañero de escudería, Verstappen. Nos hizo soñar, nos ilusionó con verlo enfrentarse a Max por ese campeonato, pero un bache en el camino se atravesó. Checo sufrió una serie de desafortunados resultados y dejó escapar en puntos a Verstappen. Aunque como dice Checo, Never give up. En este 2023 Checo ganó 9 podios, 3 en tercero, Austria, Hungría y Las Vegas, 4 segundos lugares en Bahrein, Miami, Bélgica e Italia y 2 victorias en Arabia y Azerbaiyán. Solo tuvo 2 retiros en Japón y el momento más desafortunado de la temporada, su retiro del Gran Premio de México en la primera vuelta. Ahora, no era Leclerc. Checo peleaba el subcampeonato con Hamilton y tras ese error que lo dejó sin sumar en casa, apretó el acelerador y en la penúltima carrera en Las Vegas, logró lo soñado. 285 puntos en la clasificación de pilotos lo colocaron solo por debajo de Max Verstappen y superando al 8 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Sergio Checo Pérez, el primer piloto mexicano en poner su nombre y bandera como subcampeón del mundo en la Fórmula 1. 2022 tercero, 2023 subcampeón, 2024 campeón del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!